Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va anotando Su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas Y así carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños Se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos Ay melena negra, carita triste, rosa varía Buscando vives tus días y noches, una salida Que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría